Los meses sin intereses serán tentación para Nico Le voy a dar el número de mi tarjeta Así que tiene tarjeta Quiero el tonificador de glúteos Pero será Puerqui El que tendrá otro tipo de intereses Y llegaron estas fotos A lo mejor es una amiga o un amante Renta congelada Este jueves después del Nauti